En el próximo episodio inédito de Avatar ¡Soy inocente! Está muerto Celebramos el Día del Avatar ¡Feliz Día del Avatar a todos! Pero la fiesta es muy diferente de lo que Han se imaginaba Están completamente rodeados Y Zuko tiene una nueva arma secreta ¡Olvidé mi Boomerang! No te pierdas el nuevo episodio del segundo libro de Avatar La leyenda de Han Hoy a las cinco y media de la tarde Solo en Nick